Tuvo mil historias, se olvidó olvidarles Malgastó caricias en los despertares Relleno enteritos mil y un pasaportes Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje Estudio carreras en los corredores Solo le queda mi amor pa' graduarse Lola, se ha sentido sola entre un millón Y murmura una canción Lola, se quedó atrapada en su dolor Lola, lola y los olas Yo le traje besos por aquellos bosques Un vestido con lunares de colores Yo lloré pedazos, noches de lantares Y vente caminos, puentes, horizontes Vámonos Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo A tu sitio en tu casa Lola, la y los Lola, deja tu tristeza y vámonos Juntos, juntos los dos Tengo un lugar mejor Que nadie te castigue en un rincón Las tragedias de la que se vayan Lola, ya no estás sola, ya no estás sola Tuvo mil historias y olvidó olvidarles Solo le queda mi amor pa' graduarse Vámonos Lola, lola y los olas Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo A tu sitio en tu canción Lola, la y los Lola, deja tu tristeza y vámonos Lola, lola y los olas Lola, lola y los olas Lola, lola y los olas Lola, lola y los olas